llave perdida en un 2002 nissan áltima esta es una seca 100 vamos a poner nissan usa entrar al tema este es 2001 al 2004 entrar con el de ok gasolina y prender la inición vamos a ver la prendemos a ésta entrar vamos a ponerlo de 5 vamos a poner agregar que llave nueva listo va a pedir un código que si se lo vamos a poner 55 23 entrar entrar ahí está procesando que apague la inición la cerramos ok luego que abre la inición con la llave que que la vamos a poner y ya está dice que estuvo todo bien listo ahí está y aprendió con ese y listo vamos a ver Música Música